Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy vamos a hacer un cheesecake vegano, que va a estar riquísimo. Nos estuvieron pidiendo un montonazo que hagamos tipo cosas dulces, postres, o cosas como para acompañar el té, bueno, delicias, dulces, y se nos ocurrió hacer un cheesecake, por supuesto. Bueno, se nos ocurrió a Hans, así que hoy estamos acá. Sí, porque es mi tata favorita, la tita. ¿Ah, sí? A mí no me gustaba mucho de chiquita, pero más de grande la empecé a comer y me resultaba muy rica. A mí no me gustaba. Es deliciosa. Es la primera vez que la vamos a hacer. O no, que esta va a estar mejor que la original. Sí. Sí, que la original, la de lácteos, me quiero referir, así la de queso. Bueno chicos, si quieren saber cómo hacemos el cheesecake, quédense. Chicos, esto es todo lo que van a necesitar. Anacardos, o nuez de la India, o ¿cómo se llama? Castañas de cayú. Exactamente. Importante, remojo chicos. Sí, por lo menos unas 8 horas, para que se queden así. Todo blanditos. Blanditos, para que sea más fácil de triturar. Esto, aceite de coco, coconut oil, sirope de maple o ¿cómo se llamaba? Jarabe de arce. Jarabe de arce, es lo mismo. Extracto de vainilla, mermelada de fresa, para la parte de arriba de decoración. O de moras, o de lo que les guste, no sé. Sí, y de base vamos a utilizar estas galletitas que hemos descubierto, que son parecidas a las Oreo, y no tienen aceite de palma. Son meganas, no tienen aceite de palma ni nada, y están buenísimas. Aunque parezca, la crema esa está hecha a base vegetal, no es animal ni nada, así que eso está buenísimo. Y datiles, sin hueso, por cierto, que lo vamos a dar a partir y lo vamos a procesar. Bueno, o pueden comprar datiles con hueso y le sacan ustedes a mano el hueso. Exactamente. También chicos, para darle el gusto medio como cítrico de cheesecake, les va a venir bien un limón, así que con un limón sacan el juguito exprimido. Importantísimo chicos. Un molde, de estos que se pueden abrir, porque sin esto creo que difícilmente se va a poder hacer. Sí, va a estar difícil sin eso. Chicos, eso es todo lo que necesitan sí o sí. Chicos, nosotros vamos a cortar los datiles para que les resulte más fácil a nuestra procesadora de alimentos. Sí, porque tampoco tenemos la super procesadora. Pero si ustedes tienen una procesadora hiper mega guachi guau y potente, pueden mandarlo todo así nomás. Guachi guau. Que no pasa nada. Pasa que la nuestra, bueno, es un poco caca, todavía no somos profesionales, ya vamos a comprar una mejor, así que vamos a cortar los datiles para facilitarle el trabajo. ¿Datiles? Dátiles adentro. También vamos a añadir las galletas. Chicos, todos los ingredientes y cantidades van a estar abajo en la caja de... descripción. Pero son 80 gramos de dátiles y hemos puesto unas 12 galletas para hacer la base. Pero recuerden que todo está detallado abajo. Sí. Es mucho más fácil. Mirad los ingredientes ahí abajo. Así que bueno, vamos a procesar. Bueno chicos, tiene que quedarles algo así, bien picadito todo, bien triturado. Chicos, nosotros se nos acaba de ocurrir que le vamos a agregar coco rallado a la base, así que, coquito rallado. Bueno, bueno, dos cucharadas, ¿no? Bueno, ¿eh? Sí. Dos cucharadas va a estar bien. Coco rallado. Para que no quede tan, tan pesado. Esto no es necesario, ¿eh? O sea, se me acaba de ocurrir a mí, así que es a gusto. Lo volcamos en el molde. ¿Qué pinta la base eso, eh? Sí, la verdad. Uh, va a quedar... Ah, bueno, no. Pensaba que iba a quedar gruesita, pero va a quedar bien. Ahora lo que hay que hacer es, pues, comprimir un poco como la masa, ¿verdad? Para eso pueden usar un vaso de plástico o de cerámica, o lo que sea. O una cuchara mismo. Yo ahora le voy a dar a los bordes para que se queden más sellados. Perfecto. Esto ya está, así que va al congelador. Bueno, chicos, seguimos entonces. Hay que poner los 450 gramos de anacardos. 450. Ni más ni menos. ¡Ah! 180 mililitros de agua. 50 mililitros de jugo de limón. A troden. Dos cucharadas de aceite de coco que las he metido en un vasito en el microondas y se ha derretido. Se le echa derretido. 180 mililitros de sirope de arce. Una cucharada de azote de vainilla. Se le echa un poquito de sal para resaltar los sabores dulces. Procesamos. Tiene que quedar bastante cremoso, así que hay que estar un rato dándole. Bueno, depende también de la procesadora que tengáis. Sí, de la procesadora que tengáis. Nosotros tenemos una procesadora que es un poco caca. Lo vamos a probar. ¡Uh! Va a estar re rico, boludo. No puede ser. Tiene todo el gusto a cheesecake. Impactada. Bueno, más o menos de esta consistencia tiene que quedar. Si les queda aún mejor, buenísimo. A nosotros la procesadora nos da para esto. Más que suficiente. Vale, esto ya lleva un rato en el congelador, se ha quedado... Bueno, el tiempo que estuvimos haciendo el licuado, que... Sí, pero bueno. El licuado. Buena. El tiempo que estuvimos procesando esto, pero... Pero está durito. Ya está duro. Cortemos. Ya está caput. Aquí que... Yo voy a hacer así. ¡Pam! Perfecto. Ya está. Listo el cheesecake. Solo hace falta moverlo para que se distribuya bien. Y ahora, ¿dónde va? ¿Era? Al congelador, tres horitas. ¿Al freezer? Sí. Ah, pensaba que en la nevera. A ver, lo puedes meter en la nevera, te va a tardar más. Pero bueno, nosotros para que lo veáis antes, lo vamos a poner en el congelador. Chicos, pasó... Pasó una hora y media. Bueno, lo podéis dejar un poquito más, podéis dejarlo dos horas. Pero bueno, vamos a ver. Si lo vamos a despegar, si necesita un poco más... Esto ya está duro un poquito. Si necesita un poco más, lo ponemos un poco más. Pero no creo que haga falta. Vale. Perfecto, loco. ¿Qué pinta, eh? En el cheesecake. Vamos a ponerle la mermelada. Le podéis poner la mermelada que queráis, ya dijimos antes. Chicos, nosotros también vamos a moler unas galletitas. También veganas. Esto es totalmente opcional. Sí, esto depende de lo que le quieran poner por encima. Nosotros no se nos ocurrió hacer esto, así que vamos a hacerlo. Me gusta, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Mamá, esto va a ser una bomba. Este fue el resultado. ¿El agua? Sí, sí. Uh, damn. Está bonita la base, ¿no? Sí. Por lo que parece. Aseguraos de cortar bien la galletita al fondo. Ahí está. Ahí se escuchó el crack. Sí. Ah, ahí. Uh, damn. Señores. Este fue el resultado. Vamos, ¿no? Sí. Dejame de joder. Saludo. Está buenísimo, loco. ¿De dónde sale tanto el sabor al queso? Tiene mucho sabor al cheesecake. Yo creo que el limón es lo que le hace tener ese toquecito y poco. Lo que dije yo. Está tremendo, loco. No se va bien, ¿eh? La base está buenísima. El cheesecake en sí está buenísimo. Y la parte de arriba está buenísima también, ¿eh? La marmeladita con la galletita. Y la galletita exactamente. ¿Te gusta? Me encanta. Salió re bien. La cantidad de dulce para mí es justa. Etiquétenos en la recreación de historias. Lo suben a historias y nos etiquetan. Chicos, esperamos que os haya gustado porque es una receta... Riquísima. De puta madre. Muy rica. De puta madre. Dejen su like, monito arriba, me gusta todo eso. Suscríbanse al canal que hay video nuevos todas las semanas. Es gratis y siempre subimos recetas. Gracias por ver. Gracias por vernos, chicos. Hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.